A continuación tendremos la intervención del Gerente Nacional de Política de Tierras, Dr. Pedronel Ospina, quien nos hablará sobre la perspectiva territorial y el catastro multipropósito. El señor Pedronel Ospina es Administrador de la University of Dayton, Ohio, Doctor en Economía de la Universidad de Cincinnati, Ohio. Es directivo, asesor y miembro de múltiples juntas directivas de entidades financieras y de pensiones, públicas y privadas. Consultor en Gerencia, Transformación Tecnológica de Empresas, Economía y Análisis de Inversiones. Es profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras de la Universidad de los Andes y se ha desempeñado como investigador de FEDESARROYO y del Banco de la República. Fue director de la DIAN, Director General de Presupuesto Nacional y Jefe de Análisis Macroeconómico del DNP. Hoy ejerce la gerencia del Programa de Tierras y Formalización Presidencia de Colombia. Buenos días, tiene la palabra, Doctor Ospina. Bueno, muchas gracias. Realmente es un placer para mí estar acá y tener la oportunidad de hablar de un elemento que yo creo que va a ser fundamental en la visión del tejido territoriales que están planteándose en esta conferencia. Quiero agradecer al Doctor Juan Carlos Ramírez y a la Doctora Olga Lucía Costa por la invitación. Y realmente entrando en materia, una de las cosas más importantes de cuando vamos a mirar territorios es saber qué tenemos en territorio. Colombia tiene... No va a ser la presentación ordenada o va a estar saltando para poder estar dentro del tiempo y si me ayudan con el tiempo acá sería fabuloso. Entonces, no, la mano. Una de las cosas que tenemos es cuál es la visión actual que tenemos en Catastro en Colombia. Catastro tradicionalmente ha sido definido y se ha usado para efectos fiscales. Eso y realmente ese es el tipo de Catastro que teníamos hasta el momento. La definición que se tomó es que necesitamos implementar lo que se llama Catastro multipropósito. Uno, dos, probando, probando. Sí, ahora sí, ¿me oye mejor? Subamos esto un poquito. La voz de Tarro mío no es la mejor para la vida de presentador. Pero, volviendo, entonces lo que tenemos es un Catastro que era fiscal, un Catastro que realmente estaba preocupado por la parte del impuesto predial y un Catastro que no reflejaba la realidad del territorio. La realidad del territorio en Colombia es que tenemos un segmento formal, pero hay un gran componente de nuestro territorio que es informal. Entonces, el propósito inicial de Catastro, nuestro propósito, es hacer una foto completa de territorio, en términos de lo formal, lo informal. Adicionalmente, la capa base del Catastro es que se interrelacione Catastro-Registro, que la propiedad y la tarea catastral sea una sola. ¿Cuál es lo que nos ocurre? Como pueden ver aquí en el slide. Realmente lo que tenemos en este momento es que la relación Catastro-Registro es muy baja. Solamente un 36% del área rural tenemos predios que se ven reflejados en registro. Y eso es en lo formal, todavía sin contar todo lo informal. La informalidad nosotros estamos estimando en términos de predios, por informalidad no quiere decir estado de usurpación o ocupación indebida, es simplemente el estado de no estar contabilizado. Tenemos que es alrededor de un 60% de los predios de Colombia. Eso nos da, el volumen de predios en Colombia en este momento es alrededor de 18 millones. Estamos esperando encontrar el territorio, más de 9 millones de predios adicionales. Listo, ahora sí. Entonces, estamos esperando una... Y eso, ¿cómo ya se ha detectado? Se han hecho unos proyectos pilotos, donde efectivamente, por ejemplo, en La Mojana, que en el día de hoy, entre otros, se están entregando ya títulos de propiedad en esa zona. De 7 mil predios que se esperaban encontrar, terminamos encontrando 14 mil predios. De personas viviendo activos en el territorio y algunos con derechos, otros sin derechos, pero para efectos prácticos se pueden realizar. Pero entonces, esta relación catastro-registro, lo que nos va a permitir es, para todo lo que es formal en la estructura, que funcione donde la parte geográfica del registro sea referenciado a la geografía y no simplemente una figura jurídica. Hablando con el registrador en estos días, le estaba comentando que había zonas del país donde efectivamente, cuando empezamos a hacer los estudios, había mucho más tierra en el registro que en la tierra. Porque finalmente esas dos... Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales del catastro. Multipropósito. Generar una capa base que nos funcione, donde la geografía esté diciéndonos qué hay y uniéndolo a la parte de registro y permitir que permanentemente todas las transacciones y todo el movimiento que tenga la tierra sea reflejado no solamente en el registro, sino en el catastro. Un segundo elemento del catastro multipropósito... Ah, verdad que tengo que decir, espera. Explicar qué es la idea del catastro multipropósito. Tenemos un efecto territorial real, a lo cual obviamente hay interesados, y por los interesados no solamente es el propietario, es también las autoridades locales que ejercen control sobre el territorio, es también todas las áreas de gobierno o del Estado que ponemos derechos, restricciones y responsabilidades. Entonces, es que sobre este objeto territorial, con estas personas interesadas, se vea reflejado qué es el derecho que tengo yo sobre la propiedad. En algunos casos tengo derecho de tenencia, en otros casos solamente tengo derecho de uso, y ese derecho de uso está restringido, si es una zona de reserva, a ciertas maneras de actuar sobre el terreno, conservación, y todo eso se va reflejando en una unidad espacial, con su geometría, y todo respaldado en documentos. Entonces, la parte interesante de la... Esta es la idea de cómo vamos a estructurar. Tenemos, lo que les decía, tenemos una parte base de catastro, donde tenemos las características físicas, la tenencia y la económica. La económica, en este caso, siendo una evaluación de la propiedad, teniendo una base de evaluación de toda la propiedad en Colombia. Esa base de... La perspectiva con catastro es que esa base de valor no sea simplemente el hecho del perito que determina un valor, sino es sumarlo y generar observatorios rurales que permitan estar activamente mirando el movimiento de precios en el territorio y que de esa manera la evaluación sea atada a lo que efectivamente está pasando y poder mantener actualizado el valor del territorio. A esta capa base, pues le ponemos todas las partes adicionales, todas las capas. Entonces, hay aspectos ambientales, servicios sociales, en las partes urbanas y semi-urbanas del país, toda la parte de servicios domiciliarios, la parte de... de los mapas de riesgos, la parte de rondas de ríos bien definidas y estructuradas que permitan también tener... no ir a titular tierra dentro de zonas de riesgo o geográficas. Entonces, esta es una construcción que se pretende hacer no de arranque, porque cada una de estas entidades, cada una de estas partes son diferentes agencias del Estado. A nivel municipal, el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es una de las capas que se pone encima de este elemento base. Igual, entonces, en la parte de parques nacionales. La unidad de parques nacionales lo que irá es poner la capa. Un trabajo que ya se hizo y está saliendo en estos días ya a conocimiento público es, por ejemplo, toda la parte con la agencia minera. La agencia minera está usando este tipo de capas y herramientas para presentar a la sociedad cuáles son las áreas de reservas que ya existen, de reservas mineras o de licencias mineras, perdón. Y así tener claridad que las... sepan qué áreas del país ya están definidas y evitar un problema que teníamos cuando estábamos trabando papeles. Capas mineras, licencias mineras sobre licencias mineras. Y un componente fundamental que es el complemento con parques y reservas es superponer también toda la foto de la geografía para que efectivamente se pueda apreciar y que la parte de otorgamiento de reservas, perdón, de licencias mineras, no entorpezca o no invada zonas de reserva o de parques naturales. Entonces, eso ya es en la práctica y los invito a mirar en la página de la Agencia Nacional Minera, donde ya pueden entrar a mirar y cómo se ve y es abierto. Uno de los componentes importantes que tenemos en esto es cuáles son los principios básicos que tenemos en esto. Primero, lo que queremos es que sea completo, que se mantenga actualizado, no solamente actualizarlo una vez, esto no es un censo, la idea del catastro, el catastro y la tierra se mueven permanentemente, hay transacciones, hay diferentes personas, hay nuevas actividades, hay nuevas interacciones con el... Entonces, que sea una actualización permanente, que sea confiable, lo que les comentaba, integrado con el registro, que sea digital e interoperable, y aquí me falta una cosa, que sea público, que la visión del territorio en Colombia sea algo que todo ciudadano pueda entrar y mirar cómo es su municipio, qué restricciones, qué condiciones tiene, y poder así entender cómo se relaciona. Entonces, los principios, obviamente lo que estamos buscando es una parte de un fortalecimiento territorial fuerte, esta es la herramienta base, con ella hemos vivido muchos años, pero el punto es que el mundo puede ser mucho mejor administrado y nuestra interacción con el terreno mucho mejor, si sabemos dónde estamos, cuál es la interrelación de la persona con la tierra, y cómo se refleja todas las diferentes derechos y restricciones que tiene. Uno de los trabajos fuertes, fuertes, que tenemos al frente es articulación institucional. Esto no es una sola entidad, hay una autoridad catastral nacional, que es el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, está la superintendencia notaria y registro, están todos los municipios, los municipios en su capacidad de ser autoridad territorial como tal, y están otros usuarios. Uno de los usuarios fuertes de este sistema son los municipios, no solamente en su rol de regulador de territorio, sino también en la parte de entidades que regularizan la propiedad en el nivel urbano. En la parte rural, el que regulariza la propiedad es la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, todos estos elementos es la necesidad de y en términos prácticos, lo que estamos viendo es siempre partiendo de la realidad, lo que hay en el territorio, que nos da lugar a que eso esté comunicado con registros y a su vez con catastro, y esta interrelación que sea un círculo permanente, que sea un sistema permanente de mantener la actualización. Esta nueva política hace parte de los acuerdos de paz. Este es el punto 1, 1, 1, 9 del acuerdo de paz. La formación y actualización del catastro y el impuesto rural. Pero, como pueden ver, nosotros no estamos pensando solamente en impuestos. Impuestos es un derivado propio. Y hay que recordar que realmente el que tiene la autoridad sobre el impuesto rural predial es el municipio. El municipio es el que define dentro de un margen las tarifas, el que define sobre el valor, qué porcentaje es, sobre el cual se graba. Entonces, realmente, ese no es el objeto de la política per se, pero sí aumentar impuestos, para nada, es empoderar al municipio y que el municipio es en poder para poder administrar su base tributaria de una mejor manera. Entonces, como pueden ver, está el objetivo general, estamos en los distintos documentos y toda la estructura que acompaña. Y la gran modificación de la política se dio en la ley del plan de desarrollo. donde tenemos unas innovaciones muy importantes. Primero, el catastro dejó de ser un bien público a ser un servicio público. ¿Qué implica ser servicio público? Servicio público le impone a la autoridad encargada de asegurar que se preste el servicio catastral. En este caso, la autoridad encargada es el municipio. Los municipios están en la obligación de contribuir con sus recursos y garantizar que si ellos no lo hacen directamente, hay un tercero que asume esa función y les ayuda en la parte. De eso, lo que sale es que se generó una figura que se llama el gestor catastral. Gestor catastral es una entidad de carácter público, los que pueden ser gestores catastrales son los municipios, asociaciones de municipios, el departamento, autoridades territoriales y ellos asumen como gestores catastrales la responsabilidad del levantamiento, actualización y conservación del catastro. esa es completa. Anteriormente, ¿qué teníamos en Colombia? Hoy, ¿qué tenemos en Colombia? Una autoridad nacional, gestor catastral como tal, como en la verdad la jerga el IGAC, que tenía una cobertura nacional con algunos catastros delegados. Estaba delegado el caso de Bogotá, el caso de Barranquilla, más recientemente, estaba Antioquia, Medellín, Cali, esos serán pero se suscribían solamente a su unidad geográfica. En este momento, cada uno de estos gestores tiene la habilidad de prestar, están habilitados para prestar servicio en cualquier parte, en cualquier municipio del país. Entonces, para efectos prácticos lo que estamos generando es una competencia entre gestores públicos catastrales donde el municipio si decide no ser su propio gestor contrata con uno de estos gestores a que le preste, a que provea el servicio catastral. Ese cambio va adicionado con esta, entonces, la autoridad y el encargado del servicio público son los gestores siendo el municipio el responsable de contratar a esa entidad y para efectos de hacer las tareas hay operadores catastrales que pueden ser públicos o privados los que van a ayudar a hacer el levantamiento cartográfico, los que van a ayudar a hacer el barrido de predios para poder entrar los que van a ayudar a estructurar entonces hay una una multiplicidad de de entidades y de empresas y de personas que van a entrar a jugar en esto. Esos clarísimamente son los 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 agrimensores del pasado realmente lo que pasa es que en este momento estamos potencializando esta parte de una parte y la otra obviamente para todo este sistema de servicios públicos hay una agencia que va a estar llevando la parte de vigilancia y control en este caso es la superintendencia notaria y registro la que hará la inspección vigilancia y control y sanción de gestores catastrales y operadores catastrales. En caso de un municipio que haya asumido su función de gestor catastral y no la esté cumpliendo la superintendencia puede revocar la autorización que tiene en ese caso y el IGAC entraría a suplir las veces de gestor el IGAC como tal se define como un prestador de última instancia pero realmente ahora vamos a ver y realmente la última instancia es bastante grande en términos de las coberturas que va a tener el IGAC los arreglos institucionales entonces lo que comentábamos habilitación de gestores catastrales la integración catastro-registro una parte fundamental del sistema que vamos a operar se va a ir introduciendo gradualmente un número único el NUPRE el número único que nos sirve para relacionar catastro-registro para los que son bogotanos todos estamos ya acostumbrados ya no hablamos del número de registro ni el folio de la matrícula ni el número catastral hablamos de del ay se me fue la palabra del chip y el chip lo que está haciendo es recurriendo y volviendo y es un número que se ha ido introduciendo gradualmente no hay una no hay una reexpedición de números para las propiedades del país simplemente es una unidad y sobre el tiempo va a estar funcionando uno de los elementos básicos es que para que sea un sistema interoperable funcional estamos adhiriendo a un estándar internacional que se llama Land Administration Domain Model esta es una regulación ISO que se ha adoptado en el mundo para efectivamente generar una estructura de datos común y una forma de interrelación entre todas las distintas áreas que juegan esto y esto nos está dando y veremos rápidamente un momentico adelante a todo lo que llamamos no solamente Catastro Registro sino el sistema de administración de tierras donde hacemos todo el círculo que estamos buscando seguridad jurídica formalizar el mercado o traer formalizar y una parte importantísima simplificar los trámites y empoderar al ciudadano para que sus trámites puedan funcionar Uy hice algo grave listo estos son como los hitos que se han logrado generar en este tiempo desde memorando de entendimiento una de las tareas grandes como decía es poder concertar con todas las entidades entonces un memorando de entendimiento de todas las entidades en cómo se va a trabajar cuál es la visión varios compes que han salido la parte de la ley del plan de desarrollo y ya acuerdos que se han empezado a disparar en que estamos en este momento reglamentos internos de las organizaciones que se están modificando todo su proceder y toda su forma de actuar un decreto marco que nos va a servir a todos para entender la estructura y las reglas de juego dos trabajos grandes que bueno son tres las reestructuraciones que estamos haciendo en el IGAC en la Agencia Nacional de Tierras en la Superintendencia Notaria de Registro y todo esto va estamos aprovechando facultades que se dieron en la ley del plan para revisar los trámites de las distintas organizaciones hacer una simplificación de trámites y como pueden ver en la parte de administración de tierras en la parte de regularización la pletora de formas de hacer de acuerdo todas las distintas leyes que hay lo que estamos es trabajando en unificar criterios de procedimiento porque cada una de las leyes anteriores tenía procedimientos distintos obviamente sin afectar la legalidad y la estructura y estaremos terminando con un cómpest de administración de tierras en un mes y medio que dará como el cierre de todo el ciclo mucha gente dice bueno y esto de donde sale la plata la plata sale aquí el esfuerzo es importante en términos de esfuerzos de recursos obviamente está el gobierno nacional en estos días dentro de la de la de la puesta ya se firmaron bueno se firmó uno y está en proceso de cerrar un crédito con el BID y con el Banco Mundial por un monto total de 150 millones de dólares y con eso ha venido un apoyo técnico muy importante de organismos multilaterales en esta política la otra parte es recursos propios del presupuesto nacional los recursos que se le asignan a cada una entidad y igualmente como les decía dado que los municipios son los responsables de que se preste el servicio estamos también invocando recursos a nivel municipal y departamental para tener una idea de cómo está cómo vemos en esto dado una estructura de costos estructura de costos que hemos estado revisando permanentemente pero el estado del arte nos lleva que hay 411 municipios que tienen la capacidad fiscal de ellos asumir dos cosas uno es el levantamiento la actualización catastral con esta con esta filosofía y tienen los recursos suficientes para hacerla para pagar por la por el mantenimiento esos municipios 411 representan el 68% de los predios estimados que tenemos en el momento es una parte del país muy pequeña es solamente el 18% del país en términos de kilómetros pero es un 67% de la población donde está la área andina y la parte de costas fuerte otros municipios que son alrededor de 467 que requieren cofinanciación entonces el estado el gobierno nacional entrará a cofinanciar pero con la obligación de cada uno de los municipios poner sus recursos y tenemos 244 municipios sobre los cuales realmente no hay generación de impuestos no son municipios fuertes fiscalmente donde la nación asumirá y lo que podemos ver por los marcos azules realmente son las zonas más importantes en términos de territorios ancestrales en la parte de parques naturales de reservas naturales esas están totalmente a cargo de la nación el otro componente importante en la financiación es la parte de cooperación internacional hay un interés muy grande en términos y ha habido un apoyo muy importante lo que estamos haciendo en este momento es todos los esfuerzos de cooperación lograrlos enfocar para que seamos exitosos en complementar la financiación requerida y el otro aspecto importante que estamos también trabajando es con gremios empresas que están interesadas como parte de su plan de desarrollo de responsabilidad social contribuir a los procesos de normalización regularización de las propiedades en aquellas zonas donde se trabaja esto ya venía pasando en el pasado esto no es nuevo la federación de cafeteros hace muchos años ha venido ayudándole a los cafeteros a las personas a poder regularizar sus tierras igualmente ha estado pasando en distintos y en este momento por ejemplo la parte minera la parte de extracción de minerales la parte de cañicultores tenemos mucha parte del sector privado que está muy interesada en que este sea un mecanismo de participación entonces lo que es acopiar todos esos recursos y darle orden y estructura para poder avanzar lo que les decía listo vamos a hacer rápidamente aquí es la maraña de todos los jugadores que tenemos en este sistema entonces como ven pues obviamente la tarea no es una sola entidad es una estructura es regulación es revisar que todos los que ponen todos los que ponen restricciones y responsabilidades ministerio de bienes la agencia la agencia nacional minera las distintas entidades de gobierno esta es toda la maraña aquí están para efectos prácticos todas las agencias del estado que toman política pública la política pública se ve reflejada en una persona y esa persona está en un sitio en la geografía entonces no tener ese mapa ha hecho que tengamos políticas que no funcionen la parte de apoyo rural agrario hay una condición para poder entregarle un peso a esa persona tiene que estar sobre un predio formal si está en un predio informal no le podemos entregar el recurso entonces es una de las cosas que clarísimamente igualmente el ministerio de vivienda para entregarle el subsidio de mejora que está en este momento si no es una propiedad formal no se le puede entregar los recursos la necesidad de acometer y saber dónde están cómo están y en todos los procesos de normalización son fundamentales para que la política pública efectivamente tenga la capacidad de entrar a funcionar este lo va a hacer rápidamente el sistema de administración de tierras es es todas las partes en este momento uno de los aspectos grandes son alistamiento toda la parte de alistamiento el trabajo es importante en el sentido que estamos haciendo que la base catastral que tenga el IGAC sea presentada al público y para eso requerimos juntar las bases de datos dispersas que tiene el Agustín Codazzi a eso sumarle la capa de registros y hacer el match dentro de lo posible ya en terreno se harán los ajustes necesarios que en la información de otros insumos que en la medida que tengamos disponibles las cosas las restricciones se puedan estar viendo y estén preparadas para cuando las personas vayan a campo efectivamente sepamos si se puede titular o está en una reserva entonces en vez de titular lo que se hace es un derecho de uso la parte de operación la parte de inscripción en el catastro las formas de acceso para la oficialización a los sistemas catastrales y registrales una disposición de toda esta información hablamos de un repositorio maestro de datos ese repositorio maestro de datos va a tener visión pública donde toda esta estructura el ciudadano puede entrar y un componente fundamental que es toda la parte de mantenimiento que por el lado predial seamos capaces de hacer identificación de cambios toda la parte de transacciones notariales y toda la parte judicial que actúa sobre propiedad y terreno y viene un componente gigantesco que es regularización tanto rural como urbana la diferencia si recuerdan en la parte rural tenemos a la agencia nacional de tierras y también la restitución de tierras la unidad de restitución de tierras y la titulación urbana que es a cargo de los municipios entonces todo este sistema del sistema de administración lo que nos va a permitir es contar con un sistema que se esté actualizando que esté moviéndose en la medida que las condiciones y las realidades del terreno lo ameriten y generar de esta manera una estructura clara ¿cuáles son los resultados esperados? fortalecimiento institucional la parte tecnológica para todo el levantamiento catastral como la parte básica de la estructura tenemos una meta de un ambicioso bastante gordo al 2022 tener el 60% de los predios del territorio colombiano obviamente hay una forma muy sencilla me dedico a parques nacionales a zonas de reservas a toda la parte de la Amazonía y el Chocó y con eso termino con el 40% de esta meta obviamente la idea es ser consistentes y coherentes pero realmente es una meta ambiciosa pero la meta de esto no es catastro la meta de esto es regularización de propiedad y hay tanto en la parte urbana como rural cada uno tiene una estructura diferente entonces se les digo el número de predios regularizados se estima de 60 mil unidades clarísimamente estamos muy lejos esa unidad cuando se hizo eso en el plan de desarrollo era con el funcionamiento de la ANT como estaba en ese momento lo que estamos haciendo es un proceso de reingeniería fuerte de todo el sistema de cómo funciona para realmente mejorar sustancialmente entonces esa meta ni siquiera la pongo porque es que mi estimativo es que son más de 8 millones de predios que tenemos que poner por los sistemas de ANT para responderle a los ciudadanos entonces la tarea es bastante más que pensar en una meta y es poder estructurar una organización que tenga esas capacidades y la otra parte el componente importante también es en lo urbano el nivel de informalidad en lo urbano puede ser entre el 35 y 40% de las ciudades Bogotá es una excepción porque Bogotá viene haciendo un trabajo mucho más juicioso pero hay departamentos por ejemplo el Atlántico ha estado muy metido en normalización de propiedad urbana en estos últimos años y vienen unos programas muy intensivos y hay un trabajo con el Ministerio de Vivienda que en el plan se hicieron algunos ajustes a las normas que van a permitir que eso sea más expedito pero siempre contando con una base de información clara definida que permita hacer este trabajo de la mejor manera posible entonces está que el resultado es un cumplimiento de la meta de país que sea sostenible el alto retorno de la inversión uno lo puede mirar por impuesto predial Barranquilla lleva administrando su catastro tres años en esos años ha logrado un incremento anual del 50% de su recaudo de impuestos simplemente no aumentando tarifas simplemente viendo dónde estaban y simplemente haciéndole llegar la cuenta no hubo necesidad de aumentar realmente en algunos casos lo que da hasta pensar es poder bajar tarifas en la medida que usted aclara la base amplía la base y tiene eso un aspecto fundamental para ustedes obviamente tener políticas públicas efectivas lo que decía hace un momento toda la parte de ayuda en territorio a los campesinos solamente lo podemos hacer sobreformar clarísimamente eso ha dejado por fuera mucha parte de la población campesina entonces tener ese instrumento y que estas herramientas sirvan para hacer el planeamiento territorial organizado mejores POTs claro POTs nosotros para efectos de eso y con esto termino estamos nosotros no estamos trabajando de las decisiones de política de un POT que es urbano que es rural lo que estamos dejando es que la geografía nos hable para determinar cómo atacamos una zona cómo entramos a revisarla lo que hacemos es con imágenes de satélite juntándolo con los censos poblacionales recientes con eso ya detectamos movimientos cantidad de personas que han estado entrando o están en el territorio y eso nos permite hacer una planeación y de esa manera garantizar que tenemos y finalmente pues viendo al lema del gobierno actual lo que uno está esperando que con legalidad esto y la capacidad del emprendimiento que desboca uno en las personas cuando ya son propietarios y tienen sus propiedades una anécdota yo he sido banquero en mi vida y las veces que he sido banquero nunca he prestado sobre la tierra la tierra es algo que les pido que me entregue como garantía pero el monto del crédito nunca reflejaba valor de tierra simplemente lo que estaba encima el cultivo pero jamás le daba a uno suficiente capital para apalancar movimientos gigantescos simplemente y esto es con grandes pequeños y medianos ¿por qué? realmente la realidad de la formalidad el mundo del mercado inmobiliar en Colombia se mueve mucho pero entre personas no hay problemas pero cuando usted le pone institucionalidad a esa informalidad y usted va donde un juez a pedir que le titulen en forma de pago entre al banco es casi que imposible realmente y eso es un aspecto que ha estado pesando fuertemente en todo el quehacer de un sector tan importante como la agricultura en Colombia y finalmente pues obviamente lo que creemos esto es una cosa que genere equidad entonces son las herramientas el trabajo es arduo grande un proceso yo digo que esto es un circo de cuatro pistas que hay que poner a funcionar y coordinar pero si el resultado que esperamos de esto es que tengamos los elementos y la información base que cada persona pueda entender cómo es su relación con su propiedad cómo sus aspiraciones a ser propietario cómo se pueden ver reflejadas y generar todo el mecanismo para que esto empiece a funcionar de una manera estructurada ordenada y nos ayude en el proceso de construir un mejor país muchas gracias aplausos aplausos aplausos